El playón recreativo, el playón multipropósito del Muelle Luis Piedra Buena, tendrá nuevamente esto que ya denominamos una feria gastronómica, un paseo de sabores, Madryn Comestible. Esto será el próximo 19 y 20, en horarios desde las 18 horas hasta la 1 de la mañana, con música, con patio cervecero, con distintas propuestas gastronómicas, un espacio recreativo para que después de disfrutar de la playa, y sabemos que se vienen muy buenas temperaturas y buen clima para esta semana, todas las personas que quieran sumarse puedan recorrer ese lugar, cenar allí o comer algo, conocer las distintas propuestas y disfrutar de un espacio al aire libre, en un horario en que realmente queremos incrementar la cantidad de actividades para realizar.